Good morning guys, aquí estamos en la casa y nada más y nada menos que en el Palacio de Romero Brito. Hoy se unen el deporte y el arte para conocernos un poquitico más. Voy a tener el placer de tener hoy una gran estadía con él y nada, los Romeros en acción. Beautiful. Vale, esto es algo verdaderamente increíble. See you soon, guys. So you want to play a little bit with me? Let's play. Break, break, break. Oh, shit. Oh, my God. Oye, un de Brasilio, bro. Boa, caray. I wish I can win something, you know. Here we go. It's a day that's been a reality, it's a very beautiful place to have the opportunity to be here with you. I also hope you have your visit here, it's very important for me and for the others. Only luck, only luck, please. Daniel Alves, tienes que entrenarme, mi hermano. Acaba Brito, acaba de ganarme. No puse una, me ganó dos veces, mi hermano. Dos veces. Dos veces. Solamente dos. He dicho que 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 dos. Oh, my God, bro. It's for you. Hermano, un millón de gracias. No, no, un placer. Du estudio para ti. Muchas gracias. Un placer. 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 Le llena la perspectiva de las personas bienvenidas. El mundo bienvenida está vacío y cada día que pasa se va a ir muriendo más, por falta de color en la vida. Y de una forma u otra ustedes están contribuyendo a eso, porque ustedes están dándole el toque final del don que Dios les dio a ellos. Ustedes pertenecen a esa gran encomienda que Dios les ha dado, porque aunque no lo crean, es una encomienda. Dios le da el don al hombre, pero está en nosotros el salir y proyectar ese don, que la gente conozca en ese don. Porque si él no pinta, nadie se va a enterar de que en esos colores hay vida. Yo estoy lleno de vida hoy aquí con ustedes. Ustedes no saben lo tanto que... Ahora cuando yo saque, yo les voy a decir a ese hombre que ustedes ven ahí con ese teléfono azul, darle un beso y darle un abrazo por haber conseguido tener esta linda y esta bendita la oportunidad de conocerlos a todos ustedes. Para nosotros también, gracias. Gracias a Dios que nos permitió estar aquí juntos. Gracias por esas palabras tan lindas. La esencia está en el amor. Lo que mueve al mundo es el amor. Dios derrama su bendición sobre estas personas. Que cada una de sus familiares, donde quiera, donde se encuentre el Señor, estén conmados de salud. Y que todos los días se acuerden de su encomienda y que solamente se puede hacer con amor. Señor, bendícelos y llénalos de sabiduría, amor y paz. Amén. Gracias. Amén. Amén. Thank you. That was, it was my first time, I had to say this, the first time, and it's really beautiful what you've done today. I was about to be in tears, just seeing that. Thank you. Very beautiful. Very powerful. Very powerful. Esta es la primera vez en mi vida que pinto, mi primera vez, los que me conocen de verdad Saben que yo soy nada para nada, 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 nada pintor y ese es el porqué, porque nunca he pintado Mi primera vez pintando y nada más y nada menos que con esta eminencia de la pintura Y cuando es bueno, es bueno Es que, disculpe la modestia, pero es que somos Romero, imagínate Romero, Romero Mi adicción es cocinar y pléfumas Porque de mi problema Y todo el dulce, dulce Es bueno, es una buena adicción Por favor, vuelve a la vuelta Estoy muy feliz de que te vayas a la palestra Y muchas gracias por tu belleza y bendecen con todos nosotros Todos te aman mucho, incluyendo mi mismo Y me equivocó a mi hermano, vuelve a volver, ¿vale? ¡Vale, hermano! Tengo la misma opinión para ti Tienes una hermosa palestra Dios te bendiga Y todo lo que quieres, todo lo que te tocas, Dios te bendiga Gracias, mi hermano Gracias, mi hermano Gracias, mi hermano